Bueno, desde el día de ayer hemos puesto en funcionamiento aquí en el organismo de defensa del consumidor de una nueva herramienta de contacto con el vecino consumidor y usuario de Paraná con la idea de mantener un contacto más directo y fluido frente a incumplimientos a la ley de defensa del consumidor. El consumidor y el usuario puede realizar sus consultas a través de una línea de WhatsApp donde bueno, vamos a contestarle las consultas, la idea es hacerlo en lo breve, en lo inmediato y bueno, la verdad que ha tenido una muy buena aceptación y repercusión desde el día de ayer. ¿Cómo es la línea? La línea es 343-5025-948, así que bueno, la idea es ver primero qué aceptación tiene por el tema del horario, o sea, no tenemos un límite de horario para que puedan realizar las consultas, de hecho, ayer por la tarde, la línea la manejo yo personalmente, en el día de ayer, tanto por la mañana como por la tarde, se fueron contestando las distintas consultas de los consumidores. ¿Se pueden adjuntar documentos, fotos? Exactamente, la idea también que si se contata alguna irregularidad por parte del consumidor pueda enviarnos la foto y bueno, y nosotros poder darle una solución, ya sea mandando una inspección con el equipo de inspectores o bien bueno, asesorándolo de qué manera puede acercarse al organismo y formular la correspondiente denuncia. ¿Después tiene que venir sí o sí al organismo? Hay unas cuestiones que pueden ser resueltas ahí en el momento y otras que sí, tiene que venir al organismo y formular la denuncia. La otra opción es hacer también la denuncia mediante Ventanilla Federal, es dentro de lo que es la página web de Defensa del Consumidor de la Nación, donde nos da la opción de poder formular el reclamo y de esa manera se nos deriva a nuestro organismo la denuncia. ¿Cómo es la página para ingresar? Es argentina.gov.ar y dentro de ahí se busca una pestaña que es Defensa del Consumidor.